¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo! Que tú me tienes por un amigo más Que estoy entre la escada y la pared Amor, de quien me tuve que enamorar Amor de novelas, amor imposible El que siente deseo de ti irresistible Amor de novelas, amor tan callado El de tu amigo más fiel y enamorado En todo el Salvador escuchas Pisa Master Production, Team One Conozco tus secretos, amor, amor Me confesas como son sus besos, amor, amor Y yo muriéndome de rabia por ocupar ese lugar Amor, esta locura de amarte así Estás bajo llave en mi corazón Porque tuviste que conocerlo a él Y no enamorarte antes de mí Amor de novelas, amor imposible El que siente deseo de ti irresistible Amor de novelas, amor tan callado El de tu amigo más fiel y enamorado Amor de novelas, amor imposible El que siente deseo de ti irresistible Amor de novelas, amor imposible Feliz Navidad y próspero año nuevo Te desea DJ Walter Salguero DJ oficial de Isa Master Production Estás escuchando La última edición de Mixes 2021 Por volverte a ver Caminaría al mundo pisando Y es que tú fuiste mi primer amor Y otro igual yo lo he vuelto a encontrar Aunque caigan ángeles del cielo Tu amor primero no se puede olvidar Y es que tú fuiste mi primer amor Y otro igual lo volveré a tener Y por eso con gusto daría El resto de mi vida por volverte a ver En todo El Salvador escuchas Isa Master Production Team One Última edición de Mixes Volumen Uno Yo te he dejado de amar Ni por un momento Mis labios preguntan por ti Ay que tormento No quiero pensar que alguien te pueda tomar No quiero imaginar que te puedan amar Como te amo Y en mis noches de desconsuelo Te busco y te llamo No te he dejado de amar Y no puedo olvidarte Y mi pobre corazón Que no se resigna A dejarte He intentado desatar Poco a poco estos lazos Pero es que mi corazón No entiende de razón Porque aún te amo Porque aún te amo Esa Master Production Innovando con estilo y calidad Última edición de Mixes Volumen Uno Corazón de Novia Corazón de Novia Es tu amor Es tu amor primero Niña enamorada Has tocado el cielo Corazón de Novia Miras el cielo Para estar bonita No te ves tan mía Desde el primer mes Y escuchas canciones En tu cuarto a solas En el solo En el solo piensas Quieres verlo ahora Dulce Mujercita Ay chiquilla loca Te has enamorada Te has enamorado Corazón de Novia Dulce Mujercita Es tu amor primero Niña enamorada Has tocado el cielo Dulce Mujercita Dulce Mujercita Ay chiquilla loca Te has enamorada Te has enamorado Corazón de Novia Dulce Mujercita Es tu amor primero Niña enamorada Has tocado el cielo Última edición de Mixes Volumen Uno Estás escuchando La última edición de Mixes Dos mil veintiuno En manos de DJ Walter Salguero Déjame si estoy llorando Ni un consuelo estoy buscando Quiero estar solo con mi dolor Si me ves que a solas voy llorando Es que estoy de pronto recordando A un amor que no consigo Olvidar Déjame si estoy llorando Es que sigo procurando En cada lágrima A darme paz Pues el llanto le hace bien al alma Se ha sufrido perdiendo la calma Y yo quiero olvidar que tu amor Ya se fue Si me ves que estoy llorando Es que a solas voy sacando La nostalgia que ahora vive en mí No me pidas ni una explicación Si es que no ha de hallar mi corazón La felicidad que ya perdí Y ha negado en este mar de llanto Sentiré que no te diste tanto Y quizás me olvidaré de ti Si me ves que estoy llorando Es que a solas voy sacando La nostalgia que ahora vive en mí No me pidas ni una explicación Si es que no ha de hallar mi corazón La felicidad que ya perdí Y ha negado en este mar de llanto Sentiré que no te quise tanto DJ Walter Salguero DJ Walter Salguero Innovando con estilo y calidad Pisionero de tus hijos Condenado por tu amor Me hace daño tus mentiras Nunca mires el dolor Me has borrido de tu vida Y ahora dicen por ahí Que tu amor es la limosna Que te sobra para mí Que miseria estoy viviendo Por culpa de concesión Solo me quedan migajas De lo que fue nuestro amor Todavía no me muero Falta mucho por luchar Si pierdo esta batalla Beberé una copa más Novia mía Que me quiso dar tu día Una flor Sin perfume eres hoy Novia mía Te llevaste mi alegría Novia mía Te llevaste la ilusión Novia mía Estoy solo sin tu amor Pisionero de tus hijos Condenado por tu amor Me hace daño tus mentiras Nunca mires el dolor Me has borrido de tu vida Y ahora dicen por ahí Que tu amor es la limosna Que te sobra para mí Que miseria estoy viviendo Por culpa de concesión Solo me quedan migajas De lo que fue nuestro amor Todavía no me muero Falta mucho por luchar Y si pierdo esta batalla Beberé una copa más Novia mía Que me quiso dar tu día Una flor Sin perfume eres hoy Novia mía Te llevaste mi alegría Novia mía Te llevaste la ilusión Novia mía Estoy solo sin tu amor En todo el Salvador Escuchas Isa Master Productions Team One Feliz Navidad Y próspero año nuevo Te desea DJ Walter Salguero DJ oficial de Isa Master Productions Me voy a acordar de ti Mi querida Parece que no te olvidé Todavía Me recordé aquellas horas Los besos que dejé en tu boca Y al amor que te entregabas Toda Y tú te fuiste Y hoy sé mi vida Desde ese día No supe más de ti Pero de golpe Indiscretamente Tu recuerdo Se apoderó de mí Y me volví A acordar de ti Y me volví A enamorar Otra vez Inesperadamente Y me volví A acordar de ti Y me volví A enamorar Otra vez Desesperadamente Con esta noche Me parece Mentira Volver a recordar De ti Todavía Esas noches Que te amaba Tu seductora Tu seductora Tivides Te regalabas A la luna Amándome Y tú te fuiste Y hoy sé mi vida Desde ese día No supe más de ti Y me volví A acordar de ti Y me volví A enamorar Otra vez Inesperadamente Y me volví A acordar de ti Y me volví A enamorar Otra vez Desesperadamente Feliz Navidad Y próspero año nuevo Te desea DJ Walter Salguero DJ oficial de Isa Master Production Estás escuchando La última edición de Mixes 2021 En manos de DJ Walter Salguero ¿Quién no lloró? ¿Cómo me sucede a mí? Amar como a mí Y te olvidar ¿A quién No le pasó Que lo dejaron de querer Por otro amor Por otra piel ¿Y quién No aprendió a llorar? A ver ¿A quién no le ha tocado? Que levante la mano Que no lloró un adiós Que levante la mano Que no sufrió por amor Que levante la mano Que no lloró un adiós Que levante la mano Que no sufrió por amor Feliz Navidad Y próspero año nuevo Te desea DJ Walter Salguero DJ oficial de Isa Master Production Estás escuchando La última edición de Mixes 2021 ¡Gracias! pronuncies mi nombre Y de mis besos te acuerdes Que pases muy triste las noches Y eches de menos tu suerte Recordarás El amor Que yo fui En tu vida Y volverás Amor, amor Volverás Regresarás Pidiéndome perdón Y volverás Amor, amor Volverás Me extrañarás Me extrañarás Con todo el corazón Y volverás Cuando No escuches No escuches Este amor Y Mis caricias Te falten Que no tendrás El calor De mi abrazo Y te acuerdes Del que más Supo amarte Recordarás El amor Que yo fui En tu vida En tu vida Y volverás Y volverás Amor, amor Volverás Regresarás Pidiéndome perdón Y volverás Amor, amor Volverás Me extrañarás Con todo el corazón Y volverás Amor, amor Volverás Me extrañarás Con todo el corazón Y volverás Feliz Navidad Y próspero año nuevo Te desea DJ Walter Salguero